En esta industria todos quieren despegar, pero hay que tener carácter y genio para elegir desde dónde hacerlo. Negarte a que desde fuera condicionen tu camino. Aunque sea un gran camino, no es el tuyo. No es ser ni mejor ni peor. Has elegido un camino distinto o el camino te ha llevado a ti de manera distinta. Yo he ido por caminos laterales, muchas veces rechazada por la industria, pero sin dejar de avanzar. ¡Gracias! Los pasos que tienes que dar en la música tienen que ser muy decididos. Y que sea un paso que deje huellas para el que viene detrás. Nos obsesionamos mucho con el destino y luego como que llegas ahí, ¿y ahora qué? Quiero que me ayudes a hacer una playlist de currantes de la música. Yo ya he metido 20 canciones en la playlist. Que buscan estar llenos en vacíos. Y en efecto todos vamos directos. Hacia el mar pues es parte de ser un río. Somos arquitectos de un mundo imperfecto. Curtiendo la madera del navío. Semana pasada te pedí ayuda para completar una playlist. Y el resultado fue increíble. Más de mil comentarios. Escribo las frases con que me guío. Eso es mi éxito. Tantísimas lugares a los que no me imaginaba que iba a llegar. Para seguir avanzando, sobre todo no caminar solo. Eso es lo sano, el compartir. ¡Gracias!